¡Suscríbete al canal! Es lo que la experiencia muchas veces no significa nada a la hora de subirse a un vehículo y que todos estamos expuestos a los accidentes. El automóvil y el conductor pasan a ser uno solo, no el automóvil y el conductor. El conductor va pendiente de un problema familiar, de un problema en el trabajo o de un partido de fútbol o cualquier otra cosa. Entonces a eso, de tener esos dos situaciones muy controladas son las que al final del día te dan seguridad. Esta actividad fue organizada por la Coordinación de Prevención de Riesgos de la Universidad de la Frontera, que valoró esta instancia en donde pudo exponer un grande del deporte nacional y dar a conocer sus vivencias en las motos y los autos. El objetivo de esta capacitación fue, como tú mencionas, crear conciencia hacia los funcionarios respecto de la importancia de la prevención en lo que son los accidentes de tránsito, ya que son la primera causa de muerte luego de las enfermedades. Y quisimos abrir este espectro invitando también a los estudiantes, a la familia de los funcionarios y a la comunidad en general. Una entretenida actividad que dejó como moraleja el autocuidado a la hora de conducir, en el particular estilo de Carlos de Gabardo, que sacó aplausos entre los asistentes.